Galletas mágicas, galletas angulo, galletas que se tomen por la boca y te salen a los euros del paquete Dice la siguiente noticia, atentos chicos y chicas ¿Quieres ser mago o maga? ¿Quién quiere ser? Se confirma el estreno del esperado programa que se hará en Gibraltar León, Magic Talent También se ha abierto aquí en Gibraltar León una de viajes, que me gusta Se llama Iberia Boom, Iberia Boom, escobas mágicas a precio inigualable ¿Quién quiere un viaje en escoba? El viaje vale muy barato, la escoba vale cara ¿Tú has traído dinero? Pero atento, atento, esa no es la noticia que más me ha impactado Aquí está, vacaciones en la isla del tesoro mágico de Hogwarts Un niño o una niña va a tener el poder de que este periódico se convierta en un periódico mágico A todas sus caras, todas y cada una de ellas Un niño o una niña que tenga el poder de Hogwarts ¿Quién quiere ser mago? ¿Quién quiere ser mago? Venga, vente tú conmigo por aquí Dice el hechizo número 3 de Hogwarts Que el periódico mágico Se convertirá A la vista de todos los niños y las niñas En el periódico capaz de retener el agua de la vida mágica Y vosotros diréis ¿Dónde está el agua de la vida mágica? Aquí Que por cierto está muy rica Es muy fuertita Toca de barita Toca de barita Toca de barita Soy yo que hago Mira Una Dos y tres Así Y se puede incluso Mover Así Se puede incluso girar Así Y que te va a caer todo en la cabeza Mira, 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 mira No te preocupes Una Dos Y Nada Porque nada hay Una Dos Y tres Y todo lo que entró Llegó un momento que para ser maga Debió de salir ¿Qué? ¡Cortísimos aplausos para mi ayudante La increíble Nombrada Maga de Gryffindor! ¡Cortísimos!